Voz comprometida de nuestro folclore, su personalidad alegre e irreverente, parece olvidar que sufrió persecuciones, exilio y hasta bombas, tanto en democracia como en dictaduras. Extremadamente popular, amante del vino y la mujer, nació como Heraclio Catalín Rodríguez Sereijo y se hizo famoso como Horacio Guaraní. Hoy en Mundo Cacela, el cantor que no se calla. ¿Cómo estamos, maestro? ¿Eh? ¿Te veo bien? Yo también, porque me operé de los ojos. Me operó, este, nano, hace poco de los ojos, así que, ¿cómo no te voy a ver? Porque tenías un poquito de miopía. Tenía, no, no, para nada, yo leo perfectamente, sin letras, pero tenía cataratas, y las dejaba, las dejaba y cada vez iba a, a poner mejor. Pero, pero, dejando la broma, te veo bien porque estás haciendo algo muy útil, muy importante, no hace falta que te lo diga, pero bueno, reconocer. ¿Por qué no hay guaraní? Ante tanta chavacanería, que tienen derecho a hacerlo, pero tanta chavacanería televisiva, vos haces un programa, no aburrido, no pesado, no más, pero más serio, con dignidad, con respeto. Y eso le hace mucha falta a la televisión, porque todos los medios, televisión, radio, periodistas, diario, tienen una responsabilidad que ignoran muchos en afán de ganar, de prestigio, de subir. Ignoran que, a través de los medios, se puede hacer mucho bien, pero mucho, y mucho mal, se puede hacer mucho mal. A veces la tele responde a una demanda de la gente que quiere entretenimiento, Horacio. Los sponsors, el daño más grande que hemos sufrido los argentinos, han sido los sponsors de las grandes firmas que han condicionado la difusión del arte que a ellos les conviene, y le han hecho ignorar a los medios las grandes riquezas culturales que tenemos. ¿Y en la música pasa eso también? Pero, por supuesto, la música le han metido el complejo a nuestros chicos desde que nacen, de que bailar chacarera o gato o samba o cantarla, ni la conocen. Vestirse de gaucho está loco, pero se visten con ropa yanqui, norteamericana, inglesa, con orgullo, se visten de cowboy, pero se avergüenzan de argentino. Bueno, cantan la música inglesa y norteamericana, y tienen derecho, pero lo que no tienen derecho es ignorar su música. La enseñan un poquito en los colegios, con pobres maestras que con dos pesos que ganan no pueden saber también de música. Entonces, yo creo que la labor que vos haces, vos haces que te aumente el sueldo, a ver quién es el... No creo, Horacio, no. Y a Matalé, pobre, no tiene ni camisa, a mí no tiene que venir con camiseta al programa, este hombre. Por ahí esto me da una mano, Horacio, que vos lo digas. Pero, fíjate vos, también, lo que planteás es irreprochable, pero también fíjate el fenómeno, bueno, ni hablar de los festivales populares, folclore, de Cosquín, por supuesto que sigue vigente, pero apariciones como Chaqueño para Vecino, Soledad, que llenan estadios, digo, al mismo tiempo, los programas de folclore rinden bien en televisión, le rinden bien a Canal 7. Muy buena respuesta del público, quiero decir, hay un público... No, que el público ama su música, el público ama su música, lo que pasa es que no le dan la cabida suficiente porque no hay sponsor que la banque. ¿A quién le va a importar? Hace poco Chaqueño quiso hacer un programa de televisión, no tenía sponsor, entonces hacía lo que podía. Desgraciadamente, el problema es de raíz, hay que ir abajo, en toda cuestión profunda como es la cultura de un pueblo, hay que ir abajo a la raíz, por arriba se ven muchas cosas, unos están de acuerdo, otros no, en la cultura hay que ir abajo, nadie nace músico, la música viene con cada uno, Bueno, la música nace con el hombre, así como el hombre nace con un idioma, nace la música, fíjate, ¿por qué solamente los correntinos hacen chamamé? Porque los correntinos hacen chamamé, los correntinos en Bahuala, los correntinos en samba, no quiere decir que hagan otra cosa. Los correntinos, chacaré, Buenos Aires, tango, el sur ha semilongas, tilos, tristes, huellas, cifras, 20.000 músicas, porque nadie con él. Es lo que te decía hoy Su expresión, su propia expresión Te decía hoy, pará Los italianos ¿Por qué los italianos hacen tarantela Y los españoles no? Los españoles hacen jota Porque la música nace con ello Como junto al idioma Entonces Ignorar ese origen Ignorar esa raíz Esa savia del hombre El hombre es como un árbol El hombre es una parte más de la naturaleza El hombre cree que es el único Mentira Él es tan importante como el árbol Como el pájaro, como el perro Como el río Cada uno juega un papel Y eso es lo que ha creado Un desconcierto en el mundo Que desde que somos mundo conocido Vivimos creyendo Que tenemos derecho a matar al otro Por discrepancias Fabricamos hombres que sean expertos en muerte Grandes ejércitos Grandes armas No estoy de acuerdo La guerra Lo mato ¿Y qué gana con la guerra? ¿Quién? Nadie Terminan en los hospitales En las escuelas En los edificios Todo se rompe Y hay que morir a contra ¿Y qué gana? España Bueno Te pareces a Lennon en el discurso Finalmente En eso la música A Lennon A Lennon lo mató El gobierno norteamericano La CIA Claro Porque a Lennon se le plantó Y yo me salvé Que me metieron cuatro bombas En mi casa Porque decía estas cosas A vos te han perseguido A mí no Me tiraron la casa abajo Tres veces Y me salvé 20 veces Que me maten Si no que yo Como no era Lennon Me salvé Pobre Lennon No, no Pero tuviste que también Qué valor Lennon Qué valores Qué buenos Ese conjunto Los Beatles Los Beatles Buenísimos Los admiro Porque vos decís Que yo los quiero A los Beatles No, me parece que Un día te agarraron En un mal día Y dijiste Los Beatles Los Rolling Una manga de drogadictos Dijiste No sé qué ¿Quién no? Ah, no No, no No, esta es otra cosa No la agarraste Digo Que la lucha De los gobiernos Por decir Que combaten La droga Es falsa Porque dice Que combaten La drogadición Y nuestros chicos Reciben Todos los días La El ídolo Que son los grandes Drogadictos Del mundo Son los Los ídolos De nuestros pibes Los Rolling Stones Los intremimos Sabemos Que se drogaban Eso no quiere decir Que su música No sea muy buena Bueno Como sea Michael Janssen Nina James Tina Tannen Los grandes Y los pibes Dicen Ay, si se droga Michael Janssen Ellos también Ay, que Por ahí estás planteando Algo muy profundo Que es casi sociológico Psicológico Y está muy bien También los orígenes De la droga O los primeros acercamientos A los malos hábitos Son No son Variados Horacio Quiero decir Crisis Un montón de cuestiones Que tienen que ver No Con Nosotros sabemos mucho De crisis Los argentinos A veces el primer acercamiento De un chico a la droga Tiene que ver Por ahí más Que con un ejemplo De afuera Con la crisis Y con la crisis En su propio Economía La droga Debería ser Legalizada Porque se acaba El negocio Y se acaba Los que se quieran Drogar Se van a drogar Igual Es como la prostitución Los que quieran Ejercer la prostitución La van a ejercer Pero hay que crear Casas de servicio Sexual Para que Las muchachas Hagan el mismo trabajo Que hacen en las calles Todos los días Legalizado Sin higiene Sin control Escondido En el departamento Donde las explotan Claro Oficinas Tendría que ser Porque El acto sexual El acto La copulación Es tan fuerte Que el hombre Necesita hacerlo De cualquier manera O se vuelve loco No puede Es muy fuerte La copulación Hace poco Un intendente Propuso No cerrar Algunos cabarets De su zona Porque Funcionan justamente Como contención Sobre todo Del viajante El camionero El hombre de paso Por ahí Los explotaban Pero planteó Ahí una cosa Interesante Es decir Dejen funcionar Estos lugares De servicio sexual Porque hay hombres Que lo necesitan Pero tiene que haber Casas Con control médico Con control de salud Con las muchachas Que trabajen Un tiempo Que tengan Su buena jubilación Su buena alimentación Su buen cuidado De los médicos Porque igual Leje Pero usted Dice Estimula La prostitución No La prostitución Existe Desde que empezó El mundo Además hay chicas Menores Porque tienen que comer Igual que los ladrones Los que matan Los que roban No lo vas a combatir Metiendo policía Policía El ladrón va a seguir Robando igual Se la va a enseñar Lo que hay que crear Fuentes de trabajo Para que el ladrón Hay 10 que son Degenerados Pero hay Hay otros 10 que no son Y teniendo trabajo Gano bien Tengo caso Para que hubiera Que me peguen Si hay oportunidades Pero los gobiernos Creen Que poniendo Más policía No va a haber El ladrón Siempre Y si no No consiguen Cómo lo compran Los policías Porque Otra cosa El policía Debe ser El tipo Mejor pagado Del país Y los maestros Policía Gana 2 pesos Le ofrecen Una coima Y más si Yo miro para otro lado Viejo El policía Debe tener Un curso Este Educativo De la gran peste Tiene que ser Un hombre culto Que tenga Sensibilidad humana Como ponen En los bancos A cuidar la plata Ponen los tipos Más inteligentes A cuidar Las barreras Tienen que cuidar La vida O policía Tomás Comprate la pistola Y salí a la calle El mundo No Argentina El mundo Si Seguís Un poco Lo que pasa En España En Europa Los indignados Hoy en Grecia Explotaba Atenas Otra vez Digo Viste que Está como que se revirtió Ahora está volviendo Mucho argentino Que se fue en el 2001 Porque España Parece estar peor Que nosotros Seguís estos temas Ves algo de tele Te informas Porque la vida Está edificada Los países Están edificados En base falsa La base fundamental Para la vida Del hombre Es cultura Educación Y después economía Todos los gobiernos Se esperan Que gran país Tenemos superávit Económico Los hospitales Se volvieron abajo La escuela rota Policía mata El otro se deshuella Tienen más plata El gran error El gran error Es que el oro Esa porquería De cosa que brilla Como brilla Y hay poco Es la que maneja El mundo ¿Cómo puede manejar El mundo Un metal? El mundo Lo tiene que manejar El que hace Petróleo Cebolla Vino Que docena Aceite De guitarra Es Está mal edificado El mundo Está edificado Hay que triunfar Hay que triunfar Está bien ¿Por qué triunfar? Para el mundo Acá no En todo lado Triunfar Le gana plata Tiene dos hijos Este 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 Es un pobre muchacho Es poeta Es músico Eso ya Y es No Este Tiene auto Casa Vio otro Entonces triunfó Que triunfo No es Tener bienes El punto Es dar El triunfo El éxito Es dar Dar No amarrocar No juntar No juntar El mundo Se fue abajo Porque estaba creído Que con el oro Todo era firme Un día vino Val el oro El dólar Y se fue todo El tacho Y no sabe Para dónde ganar Ahora Cuando vos decidiste Irte a vivir A plumas verdes Que creo que se llama así Porque es de la lora Que no es tan lejos Hoy son Ahora no Pero en aquel tiempo Claro Había que ir por Rivadá Digo Había también Una declaración De principio De alejarte un poquito De toda esta locura Que Digo Que es el medio Artístico Profesional Exitista El éxito Yo viví en Luján Por Por obligación Yo me había quedado Sin un mango Yo Yo soy He ganado Mucha Pero mucha Mucha Plata Como chaqueño La uraba en todos lados Lunes Más Ganaba Montones De plata Pero un día Me enamoré De mi mujer Que tengo ahora Me quise separar Y no había derecho A una mujer Con la que compartimos Treinta años Treinta y un año Y Iba y dejarla Bueno Pero Me agarró Con las manos En la moza Y me dijo O te vas O te vas Me fui Pero le dejé Todo Todo Lo que yo tenía Que me ha ganado En cuarenta años Campo Casa Todo Le fui al abogado Le dije Todo es de él Quedé en Pampa Y la había Con honor Pero con honor Habías hecho una macana Señor Una macana Es lindo Lo que hice Era lindo Entonces Un amigo Había Dime Dime Es un bandido Este Hay que averiguarle Si era real Que averigüe Porque Entonces Tiene trampita Nunca sale Todos los otros Son bandiditos ¿Ves? Es seriecito Me toca hacer Y vamos a ver Había una con real Que te averigüe Una con real Vas a ver Y Se descubre Enseguida No Porque por ahí Yo te Iba a ponerte El dedo en la llaga Con lo de la macana Y por ahí me decías Treinta después Y si No Te reíste Y dijiste Bueno Me hago cargo De lo que hice Y fue lindo Era lo que tenía que ser Claro Y el amigo mío Bruno A Chile Yo tenía un barco Un hermoso barco Ganaba tanta plata Y un día le digo Padrito Poco Pero un barco Poco Porque Si Con la guita Y empezamos A buscar Barco Por todo Y al final El que tenía Que había sido De Amadita Por Tabá Mira Barco De la gran peza No se puede Si puta madre Una vez Dos veces Y parito me dice Al final De aquí Uno me dice Escuchame Aguara Este que lo viste La primera vez Y que lo entrevistaba Con lo que demuestra Que yo soy bastante ¿Verdad? Yorio Yorio Parecen mucho Ideológicamente Si Se parece Menor que yo Si Por supuesto Pero vos Has sido Un hombre Viste que se te dijo Tantas veces Un hombre De izquierda Progresista Fue comunista Mucho tiempo Comunista Y después Bueno Y después Se hizo amigo De Menem Digo bueno Pero vos Pero amigo No menemista Como dicen Los pobres Periodistas De Sobaco En Talcao Que no saben De periodistas Como era amigo Y soy amigo De Menem Es menemista Era amigo De Alfonsini Y no soy Alfonsinista Soy amigo De Duarte Y no soy Duarte Que político No te das Homistad Yo además Los quería Menem Era un bandido Un astorrate Tenía más mujeres Que yo Así que Era muy amigo Pero nunca Compartí su ideología Yo no sabía Que era Liberal Y él usaba Horacio Me dijo Que yo no Los iba a defraudar Porque yo Le dije Me voy a presentar Dale Carlito 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 Vetele Vos no lo vas a defraudar Y él lo usó A mí me lo dejó Horacio Yo no los voy A defraudar Ah venía de ahí Él lo dice siempre Sí Y somos amigos Yo iba a dar A Niyako Sí, sí, sí Es un hombre Muy amigable Dicen Y En buen tiempo Ahora que la política Buscame uno bueno En política No, no, no Está bien Uno bueno Su periodo fue especialmente Criticado Pero bueno Cada uno El único bueno En política Soy yo Ah Yo llorio No te imaginás Pero Nos vamos juntos O nos salvamos O duramos dos días ¿Qué países conociste? Horacio ¿Qué países te permiten? Entonces te digo Sí Me dice este amigo Che En Luján Hay un hombre Que quiere Vender Una quinta Ah Está desesperado Quiere venderla Y bueno Tengo un banco No te cobras un banco Tienes que pagar el banco ¿Cómo? Y si él saca la lista del banco Te deja la quinta Y vos tenés que pagar Todos los meses el banco Y yo me juego Claro Y yo me juego Trabajar seguías trabajando Pero Chavo con mi mujer La mujer actual Sí Con Griselda En el barco Y ella quería 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 La casa Claro En el barco Íbamos a comer A Paraná No íbamos a Rosario No íbamos a Paraguay Fue lindo ¿Sabes con quién Viajábamos siempre? Con Mario Bollé No ¿Vos sos de boca? ¿Fuidbolista? No, yo soy de River Gracias Pero conozco Pobre mecha Bueno, bueno Te perdoname Mecha compadre El sentimiento Bueno, bueno Danos un dinero ¿Qué va a ser? ¿Sabes quién es mi gran amigo? ¿Quién? Mi hermano Almeida Con Almeida Somos muy amigos ¿En serio? Sí, muy amigos Bueno, lo queremos mucho Porque tiene buenos lechones Muy buenos lechones Él es de Es de azul 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 A priori me invitó A comer un lechoncito Mamón Ah, sí Mamón ¿Por qué? La edad lactante Me dijo Pero si me invitás A Plumas Verdes Voy Y bueno ¿Cómo no? ¿Cómo no? Quiero que después del corte Hablemos un poquito De lo que vas a hacer Ahora dentro de poco Que es muy interesante Entonces Este amigo Me fui Y me dejó la casa Con todo Todo Muebles Todo Y yo tenía que pagar Al banco Pagar Empecé a laburar Claro Como loco Mi mujer es muy católica Muy creyente Ajá Y claro Dice la Virgen de Lujano Nos ayudó Claro Está cerquita Yo estaba medio Con la Virgen de Lujano Tengo nada que ver Pero No Yo la Virgen Nunca estuve una Virgen Me imagino Ahora yo Ahora que se me cabe Valdido Este De ese Ah Casalita Ya vamos a averiguar Real Atendé Atendé Tengo que investigarlo Yo Por salir un viernes Con vos A tomarme un par de copas A ver si pagaría Y después Mi mujer me caga malo No, no Pero vamos a tomar algo Vamos a tomar algo Allá por Luján Ah, no Te voy a invitar a mi casa A venir a mi casa Con todo uso ¿Qué me invitas? Un vinito ¿Eh? Un vinito Para por uno No se va a ir a estar Desmentimos de nuevo Que de las canillas De la Casa de Horacio Salga vino Salía ¿Eh? Salía No, mentira Esperá Dame un minuto Que ya volvemos Ya volvemos Con Horacio Guarani